Listo La paz en el mundo y la naturaleza, iluminados por Jehová El sol, el destete y la naturaleza, que me traen la belleza Necesitamos los elementos, no contaminemos con cemento Aquello que nos traje que el aliento, aquello que nos traje que el aliento Iluminados por la paz en el mundo, iluminados por Jehová Necesitamos el sol, el destete y la naturaleza, que me traen la belleza Necesitamos los elementos, no contaminemos con cemento Aquello que nos traje que el aliento, yeah Y ahora mismo es tu socio improvisado para todos mis trenes en el barrio Mis trenes de Colombia, mis trenes de México, mis trenes de Costa Rica Mis trenes de Colombia, aquí mis trenes de Brasil y mis trenes de todo el mundo Paranáhué, 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 Japoé, Matador, Matador Mataron los trenes en el barrio, que son los trenes que necesitan más es que ir Los niños pobres de que el gueto, que necesitan y les gusta el sol también A todos mis compitas en el barrio, de perejil pa'l mundo, de perejil pa'l mundo En mis tapuas, a la mis tapipis y la micropon Y la micropon y la mía tuelo, traigo tu da Así que parame la lirica pipis Desde Panamá pa'l mundo entero Aunque tú fucking no lo creas Pero ahora sí